Para el Norte, Centro y Sur, Peña Show, La Palizada, Hermano Ramírez San Pericueta, Guadalupe, Provincia de Pacalmayo. Es una tarde de púrpuro calor, el horizonte tató el rojo sol, el alborada diseñada de alga rojo, arena suelta, el soco al viento al correr, la calle quieta de un tierno atardecer, y las siluetas y el garbo al caminar, son las fiuranas, noble, bellas y galanas, rosa al viviente de un fiurano atardecer. Son las fiuranas, noble, bellas y galanas, rosa al viviente de un fiurano atardecer, es el recuerdo este año de los años bellos de mi juventud, es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti, es la avenida Grau, el puente viejo y la magla querida, es el calor de piura, es el calor de amigo, es el calor de amor, es el jardín soñado que entre capitales ofrece la paz, el cancha hermoso romántico cielo donde nace el sol, en el mar de Coraz, ahí descansa el sol arruyado por las olas, en piura nace el sol, en piura derme el sol, de piura el eterno calor. Para las producciones de Santistema, desde Guadalupe, para todo el Perú. Buenas Juan Carlos. Buenas Juan Carlos. Buenas Juan Carlos. Buenas Juan Carlos. Es una tarde de púrpuro caldo, el horizonte tató el rojo sol, en la alborada diseñada de algarrobo, arena suelta que sople viento al correr, la calle quieta de un tierno atardecer, y las siluetas y el garbo al caminar, son las piuranas, doble veas y galanas, rosa el viviente de un piurano atardecer, son las piuranas, doble veas y galanas, rosa el viviente de un piurano atardecer, es el recuerdo eterno de los años bellos, de la juventud, es el alma que canta el corazón inquieto, por volver a ti, es la avenida agrado, de Puente Viejo y la Mangla querida, es el calor de Ophiura, es el calor de amigo, es el calor de amor, es el jardín soñado, que entre capitales ofrece la paz, en el hermoso romántico cielo, donde nace el sol, en el mar de Coral, ahí descansa el sol, ayudada por las olas, en Piura nace el sol, en Piura denme el sol, defiere el eterno calor. ¡Gracias!